En segundo lugar, hemos hablado de los distintos convenios, hay una muy buena noticia para Canarias y es que el ministro va a afirmar, va a intentar que sea este mismo mes de julio, finales de este mes, sino principio de agosto, el convenio de vivienda que va a reportar para Canarias 76 millones de euros directamente del Ministerio de Fomento para Vivienda Pública en las distintas islas canarias. En las islas hace una falta absoluta de vivienda, de promoción pública de vivienda, familias que tienen escasos recursos y que tienen que tener cubierto el derecho constitucional a una vivienda y por tanto hay 76 millones, en total son 99 porque hay una partida que tiene que complementar el gobierno autónomo para Canarias y la firma del convenio será inminente. Y también quiere que sea inminente la firma del convenio de carreteras que tiene un aumento importante de 40 millones de euros para el año 2018, que hay obras fundamentales que están todas en ese convenio que debía estar en vigor desde hace tiempo y que el Ministerio y el Ministro están en la voluntad absoluta de que cuanto antes y además lo anuncio en Canarias, lo firmará en Canarias, tengamos firmado ese convenio de carreteras por la que llevamos muchísimos meses esperando los canarios. Y también hemos repasado algunas cuestiones presupuestarias como las partidas que tenemos para el ferrocarril, 5 millones de euros para Gran Canaria, 5 millones de euros para Tenerife o los 10 millones de euros para las obras de la Metro UAU en las palmas de Gran Canaria que también caminan de acuerdo a los presupuestos y que tienen también garantizada su financiación económica.